Entre el amor y el olvido, entre recuerdos y el frío, entre el silencio y tu voz Viendo pasar los segundos, viendo pasar los minutos Aquí estoy, con una sonrisa fingida Que me dejó tu partida, como un verano sin sol, aquí estoy A gritar de mi vida, nunca me voy como una luna, nunca me voy como una luna Aquí estoy, cantándole a la fortuna Soñando con tu cintura, con lo que nunca será Enredado con la duda, durmiéndome con la luna Aquí estoy, con una sonrisa fingida Que me dejó tu partida, como un verano sin sol, aquí estoy, sin la vida de mi vida Aquí estoy, con una sonrisa fingida No, 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 no Esa canción se la dedico a mi padre, a mi director musical, a mi primo hermano Que no pusieron superar la pandemia Se la dedico a cada pariente de ustedes que no superaron la pandemia Se la dedico a cada mujer que estuvo secuestrada en Juárez Señores, que viva la mujer, que viva la vida por siempre ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Sin la mitad de mi vida Una ecozzi salida Entra viva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!